¡Hey! Aloha a todos, soy yo Maki Aloha Tips Aquí vengo con un nuevo tutorial de maquillaje Como puedes observar, este maquillaje es para Halloween Si te interesa saber como lo realice, te pido que por favor te quedes Si no te has suscrito, que te suscribas y me regales tu pulgar arriba Compártelo y comenta que deseas ver en este canal Y se les quiere mucho, besos ¡Más Halloween! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!